Muy buenos días para la clase de periodismo digital. Ahora me encuentro con el licenciado Germán Giseño, coordinador de la carrera de periodismo de Ceutec en San Pedro Sula y también director web de Diario La Prensa. ¿Cómo está licenciado? Un gusto saludable. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jorge. Gracias a todos. Saludos a todos los compañeros de alumnos periodistas, futuros periodistas de Ceutec en Tegucigalpa. Un gusto saludarlos. El licenciado ya nos explicó la importancia de saber sobre estas herramientas digitales y la responsabilidad que uno tiene cuando suceden este tipo de acontecimientos. Por ejemplo, en Honduras que se ha herido lo de la COVID-19, el paso de dos huracanes. Entonces, es realmente muy importante saber manejar estas herramientas digitales. ¿Qué consejo nos daría el aspecto profesional? A ver, el mejor consejo es que el periodismo, aunque ha cambiado la forma, la forma en la que estamos presentando el periodismo a través de todos los sitios web, móviles, tabletas, dispositivos, celulares, redes sociales, video y todo esto, el periodismo siempre se sigue fundamentando en las mismas, en los mismos parámetros o en los mismos valores que siempre se ha fundamentado. La objetividad, el balance, la transparencia, la verdad, la veracidad, todos estos valores que ustedes seguramente ya han visto en las clases de periodismo, de introducción al periodismo y de redacciones. Entonces, hay que partir de ahí. El periodismo, por más novedoso que parezca, siempre lo que el periodista debe ser y mi mejor consejo es siempre tratar de estar apegados a la verdad. ¿Y qué es la verdad? Simplemente para nosotros los periodistas es mostrar la mayor cantidad de ángulos posibles de una noticia. No existe una verdad absoluta. Simplemente nosotros, nuestra misión es dar la noticia, mostrar los ángulos de esa noticia y hacerlo de la mejor manera. Otra recomendación que les puedo dar es siempre tener como un segundo aire. En este momento estamos todos los medios de comunicación metidos y envueltos en un tema de la premura, de la velocidad, de la información, de que se murió Maradona y hay que estar informando, hay que tener 100 notas, hay que no sé qué, o pasó lo de Iota y hay que estar informando y todo esto. Y nos estamos olvidando de verificar los datos. Es muy importante ser verificadores de datos, dar información confiable. Yo creo que si la pandemia, la pandemia que está pasando y todo lo que ha sucedido, la verdad lo que nos ha mostrado es que los medios de comunicación son un motor por los cuales la gente verifica la verdad. Y los medios de comunicación serios están asumiendo ese rol de ser verificadores de la verdad, de decirle a la gente algo es cierto o no. Teníamos el tema aquí del aeropuerto de San Pedro Sula, que lo van a cerrar, que ya no va a funcionar, que no sé qué. Nuestro rol es salir y decirle a la gente esto es cierto, sí o no, mediante el periodismo tradicional. Obviamente hacemos esos contenidos a través de redes sociales, a través de un Facebook Live, a través de YouTube, a través de una conversación en Zoom, lo que usted quiera, pero el origen del periodismo sigue siendo el mismo.